¿Qué es el beneficio de los IXPs en toda la región? ¿Qué es el beneficio de los IXPs en toda la región? Para que tienen un servicio un poco mejor en caso de que haya una emergencia. ¿Space? ¿Qué es el beneficio de los IXPs en toda la región? Si DNS está roto y si DNS funciona, bueno, entonces tal vez hay un corte a algún lado y vamos a seguir buscando ahí. Así que todos los usuarios están muy dependientes de que hay un DNS que funciona y necesitamos protegerlo. Estamos trabajando mucho con muchos CCTLDs con PCH para que podamos brindar un servicio a NICAS también que da un beneficio en cada IXP donde podemos entrar con nuestro equipo de PCH. Aunque no haya un nodo de PCH en un IXP, cada CCTLD puede poner un servidor en el país mismo, pero todavía necesitan que haya un IXP. Porque el tránsito de DNS no debería salir del país si es por un sitio nacional. Obviamente un registro normalmente pone los servidores adentro del país y afuera del país, pero con más tiempo y más NICAS creo que es posible que logramos que el servicio funcione muy bien. Si te quedas sin enlace internacional porque solamente tienes un proveedor y su enlace por algún motivo se cae, básicamente no va a funcionar nada. Aunque funciona IP adentro del país por IXP, si no puedes llegar a un servidor a raíz, no puedes llegar a nada básicamente. Así que es importante que cada país, cada región tiene resolución de DNS desde la raíz y por lo menos el TLD nacional y después a los ISPs alrededor. Y la mejor manera de hacer eso es intercambiar tránsito gratis por los IXP. Así que hacemos normalmente el DNS, está ruteado como cualquier otro tránsito en Internet y va a elegir la ruta más corta. Eso ya saben, así que avanzamos un poco. DNS tiene varios riesgos que es importante entender para si quieres pensar en cómo minimizar ventanas de ataque y también man in the middle. Básicamente el hombre en el medio, eso puede pasar mucho más fácil si el tránsito sale de la red nacional donde de repente no tienes idea de qué está pasando con el tránsito, pero ves que entra algo y sale algo y tienes una respuesta, pero realmente no sabes de dónde viene. El DNS escucha solamente por la primera respuesta y después no importa si la respuesta correcta viene después. Así que si el TTL, no, el TTL no, si el Round Trip Time es muy grande de una respuesta de DNS, es mucho más fácil poner una respuesta falsa. En eso puede ayudar también el IXP, porque el IXP hace que el tiempo de respuesta nuevamente esté bajo de 10 milisegundos, dependiendo obviamente de distancias. También es posible hacer un secuestro de rutas, como hemos visto varias veces. No hemos visto, básicamente, no creo que hemos dado cuenta si alguien secuestró un servidor DNS, pero han secuestrado redes enteras de Twitter y no sé quién más. Pero si alguien quiere secuestrar una ruta, tienen que estar bastante cerca, tienen que estar más cerca que la ruta original, si hacen la inserción efectivamente. Bueno, y obviamente si un enlace es más largo, es más fácil que se rompe. Acá tenemos un país, no sé si pueden ver cuál, y tampoco importa. Ustedes saben que el tránsito por un IXP es mucho más barato que contratar a alguien para que lo manden afuera desde el país y pasa por otro IXP afuera. Así que es importante tener el tránsito adentro del país, que se queda en los enlaces nacionales, locales y muy baratos, porque los usuarios normalmente se quedan en los enlaces donde funciona el servicio mejor. Por ejemplo, si YouTube es muy despacio, van a dejar usar YouTube por unas horas y van a probar más tarde de vuelta. Así que van a ver otra vez otro sitio en lugar de eso. Así que como usuarios, las aplicaciones funcionan igual y si las aplicaciones se dan cuenta que un servidor DNS contesta muy rápido, van a elegir ese en favor de un servidor que no contesta tan rápido. Si los dos son autorizativos por el mismo dominio. IXP, hay muchos tipos de IXPs. Algunos son muy complejos y algunos son muy sencillos. Normalmente, técnicamente, es bastante sencillo un IXP. Es un switch y pones tres cables y ya tienes todo armado. Obviamente, hay que hacer un poco de BGP, pero eso es suficiente para que tengas un IXP que funcione y así es en algunos lugares. Después, varios miembros del IXP van a decir, bueno, tiene que siempre funcionar porque es importante que funcione el IXP y claro, eso se puede entender. Pero tienes que pensar que el IXP es un... Si no tienes el IXP todavía tienes tu ruta por defecto, así que tal vez no es necesario tener a alguien que está mirando 24 horas por día y funciona el switch. Pero en algunos lugares es importante porque hay muchos miembros, así que se puede hacerlo un poco más complejo y cada lugar hace como es correcto para ellos. Entonces, amar un IXP sale entre, no sé, pocos miles de dólares hasta unas misiones, supongo, dependiendo de los modelos de switches y todo. Los beneficios de tener al IXP a nivel nacional también tienen que ver con legislación y que sabes que se queda... Si un ministerio manda un mail a otro ministerio, por ejemplo, y no están usando el mismo proveedor, bueno, sabes que por lo menos el mail se va a quedar dentro del país. Puedes pensar que eso no es muy importante porque un mail no es mucho bandereante normalmente, pero tampoco va a ser más fácil para un país afuera que escuchen esa mail, que leen esa mail al mismo tiempo. Y puedes también aplicar varias normas de cómo debería funcionar tránsito nacional si los proveedores no pueden ponerse de acuerdo. Saben que es muy barato comparado con tránsito internacional. Y como dijo Mauricio también, tener un IXP va a atraer contenido. No solamente que los de afuera van a venir a poner su caché o lo que sea, pero también que el negocio de proveer servicios de hosting, tener un data center cerca del IXP o algo, de repente es un negocio que puedes usar para fomentar la economía local. Y es mejor, desde mi punto de vista, es mejor que un país que no tiene muchos recursos, quedan con la plata de hosting adentro del país en lugar de mandarlo a una empresa en Miami, por ejemplo, que tiene un data center al lado de Nuta. Obviamente, hay más bandera ancha cuando es más gratis, más barato, así que eso va también a incrementar los servicios que requieren mucho bandera ancha, como video, tal vez es posible armar con más confidencia, un sistema de alarma nacional o algo por tu empresa de alarmas. Y en esa manera, tiene muchas aplicaciones en un IXP que normalmente no nos damos cuenta hasta que hablamos con las empresas que usan internet para cualquier cosa. Normalmente, un IXP tiene varios clientes, están conectados a su ISP y el ISP, los ISPs hablan entre ellos por el IXP. Ahí, es normal poner servicios como video o también servidores raíz de DNS y varios TLDs de la región, por lo menos. Eso se puede hacer con Anycast y estamos haciendo PCH y queremos entrar en todos IXP si nos invitan. Mejor aún, si tienes dos IXPs, no tienen que estar justo al lado del otro, pero si están en, no sé, en una provincia y en otra provincia, si cae uno y todos están conectados a los dos, sigue funcionando. Y ahí, puedes tener dos IXPs baratos y no importa si uno cae porque tienes el otro. Al fin, el IXP tiene, normalmente va a formar un foro, es posible formar un foro del negocio de los ISPs, donde pueden hablar entre ellos de los problemas que tienen, los problemas con tecnología, los problemas con cómo resolver algo que la ley dice que tienen que cumplir. Pero también es una manera de unirse y formar un órgano donde pueden hablar con el gobierno. Bueno, normalmente es mejor hablar con el gobierno y no ser víctima de algo que el gobierno piensa está bien y no lo hacen bien si no saben cómo hacerlo. Pero hablando con un organismo de proveedores, ahí pueden tener una boca común y pueden coordinar cosas. Y al fin, quiero decir, queremos más IXPs, porque fomenta toda la economía local, que funcione todo mejor y creo que no hay más. ¡Ah! No. Gracias, Robert. ¿Preguntas para Robert? ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Alguna pregunta de la página web? Si quieren, puedo repetir todo en inglés. Una pregunta por acá. Muévase. Ah, ya, arriba. Felipe Tribaldos de Cloudsler. ¿Cómo estás, Robert? Bien, vos. Muy interesante. ¿Ustedes han podido detectar algunas áreas o regiones donde hagan falta más root servers? Sí, sí. ¿Puedes repitir primero? Que sí han podido detectar algunas regiones o países donde le hagan falta tener más root servers? Sí. En los estudios que ustedes han hecho. Sí, hemos detectado algunos lugares, sí. Eso es solamente ver el mapa, el mapa, perdón. Sí, y estamos muy… Normalmente, una vez que hay un IXP, es posible entrar con un servidor raíz, porque entienden muy bien el rol que tiene. A veces, a veces, PCH también puede poner un nodo en ese IXP, a veces no, es posible por cuestiones de impuestos o importación o algo. Normalmente, lo difícil de informar el IXP no es hardware. Normalmente, es políticas. Lo hemos visto en varios países. En Bolivia ha sido muy difícil. En Paraguay ha sido muy difícil. En Costa Rica ha sido un poco difícil, ¿no? Pero parece que esta vez pueden lograr llegar a un IXP exitoso. Antes ha sido un proceso de muchos años, según lo que recuerdo con Costa Rica. Así que, es ver, ven un mapa donde hace falta. Y no sé si conoces la página de PCH, pero ahí tenemos una lista de IXPs mundiales. Y ahí puedes ver que hay lugares muy vacíos. Pero, obviamente, si nadie quiere conectarse entre ellos, no tiene sentido poner un servidor y un IXP. Ok. Muchas gracias, Robert. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.